Vamos a cambiar cuerdas en esta guitarra ESP Eclipse, trae unos Locking Tuners Go Tool es del tipo 3 y 3 como podemos ver, son un poquito diferentes a los afinadores normales Locking Tuners que normalmente se aprietan por la parte de atrás no encontré el instructivo, siendo un poco de lógica me parece que podemos ver como instalarlos de mejor manera, o de la manera correcta quiero decir tienen un mecanismo interesante, aunque me parece que con este... da vueltas y es lo que bloquea la cuerda y al momento de afinar la cuerda se va a ir bloqueando solita no voy a pasar por todo el tema de como aplicar soldadura a las cuerdas porque el puente es Tunomatic para que no se rompa ni todo eso, eso lo podemos ver en otro video que hicimos anteriormente, únicamente vamos a pasar a realizar la instalación de las cuerdas en este tipo de afinadores que la verdad están bastante interesantes, les mencionaba el poste gira y entonces podemos pasar la cuerda, se abre creo que lo suficiente para que entre la cuerda y una vez que la cuerda está ahí, al afinar lo vamos a bloquear o eso parece, entonces voy a pasar la sexta cuerda con afinadores con Locking Tuners, igual nos gusta dejar algo de cuerda siempre, siempre voy a sujetarla y la voy a regresar, voy a comenzar a afinar me parece que si la tengo que apretar completamente o que si tengo que dejar menos espacio para poderla apretar porque me gusta dejar cuerda con los Locking Tuners porque siempre es... puede ser necesario siempre la cuerda, siempre me gusta tener un poquito de... de ángulo extra y de cuerda extra voy a cortarla de una vez al rato, ya sabemos esa parte voy a afinar hasta el final, ahorita únicamente voy a poner la cuerda entonces de nuevo voy a encontrar la posición en la que la cuerda quede apenas pasando para poderla apretar lo mejor posible y lo más rápido posible va a ser aquí y la voy a regresar a tomar y la voy a regresar a un poco así como comentaba, la forma correcta de instalar estos afinadores sería hacer la cuerda completamente y bloquearla y después comenzar a afinar esto de dejar cuerda extra es preferencia nuestra 100% y cortamos al rato más voy a seguir con la cuerda acomodo el afinador de forma que pase la cuerda lo voy a regresar ligeramente, estoy dejando un poste de distancia yo creo que ahí está bien bloqueada yo creo que ahí está bien bloqueada no lo acomodo apenas para que pase la cuerda le voy a dar un poste, lo voy a regresar y ahí quedó la cuerda bloqueada nos ha tocado muchas veces que por algo necesitamos desafinar una guitarra con locking tuners corto el ras y al regresar la cuerda se rompe por eso nos gusta dejar un poquito más cuerda esto nos permite en caso de que se rompa la cuerda poderla usar y que no quede rota desde el afinador y quede inservible acomodamos para que la cuerda pase y el hecho de que la cuerda apenas pase nos permite también bloquear esto de forma más rápida en el caso de las cuerdas graves el bloqueo se hacía apretando como si apretamos un tornillo en este caso se hace como si estuviéramos sacando un tornillo cortamos al ras, muy importante para proteger las fundas, los estuches, la tela de alrededor de la cuerda y ahora la paleta llegue a romperse voy a tirar los sobrantes de las cuerdas y finalmente la tercer cuerda igual acomodo la extendida para que apenas pase voy a sujetar, voy a regresar voy a hablar un poco hacia el centro que no me lo permite el poste ahí ya apretó voy a pasar el sobrante por arriba y corto al ras voy a afinar y puedo pasar a hacer el setup final bueno primero voy a revisar la afinación en la que debe caer esta guitarra en fin, eso fue todo por este video si te gusto y te resulto útil no olvides like suscríbete comparte síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web para más información sobre nuestros servicios y clases hasta el siguiente video y y y y y y